Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal en esta ocasión les traigo un top 5 mejores goles entre Ansoxerle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos espero que les haya gustado el video si así esperen de un buen like. Comenten sus críticas constructivas y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos.